Yo vivo mi vida de una manera muy intensa, muy apasionada. Y no me importan los madrazos que me tengo que dar en el camino. Porque hay mucha gente que va con mucho cuidado, ¿no? Cuidándose de que no les hagan daño, que no los lastimen. Y yo soy bruta, bruta, así de... me entrego, ¿no? Amaneció otra vez Entre tus brazos Y desperté llorando de alegría Me cobijé la cara con tus manos Para seguirte amando todavía Y despertaste tú Casi dormido Tú me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche Y apareció la luna Y entró por la ventana Que cosa tan bonita Cuando la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir no sé qué cosa Tú me querías decir no sé qué cosa Muchas horas 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 Muchas horas